que por supuesto vamos a iniciar con ella, que es este tema de Gloria Trevi. Resulta que Gloria Trevi está en problemas legales, ¿no? Ay, ay, ay. Resulta, de verdad esto está bien fuerte. Está bien, bien fuerte. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció penalmente, esto es muy importante porque luego va a salir Gloria Trevi a decir, no pasa nada, no es cierto. Pues bueno, esto de verdad está bien, ya bien tremendo. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República en México a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Ismael Gómez Martínez por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal. Por ello, la cantante y su cónyuge deberán comparecer, o sea, tienen que estar en una comparecencia el 23 de octubre ante un juez para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron en la compañía Fuego con Fuego representaciones SADCB. Pero el asunto no para ahí. La querella contra Gloria se presentó el 8 de septiembre del 2021, se acuerdan ustedes que esto ya se había escuchado, derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien en noviembre de este año renunció a ese cargo. Según las indagatorias, las empresas de Gloria y su esposo, con sede en Texas, en los Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México. En la denuncia también se acusa a Gloria Trevi de un presunto lavado de dinero por presuntas operaciones simuladas en sus compañías. Trevi, su esposo, podrían comparecer por videoconferencia, es decir, según todo lo que están diciendo las autoridades, será por videoconferencia, porque entienden que Gloria tiene muchos compromisos laborales, pero lo que quieren es que esto empiece ya. Se habla de cantidades verdaderamente tremendas, no solamente esos 7 millones de pesos que se mencionan en un inicio, se habla de cantidades mucho más fuertes, mucho más grandes. Así que, bueno, Gloria Trevi, una vez más, con problemas con la justicia mexicana. Ustedes recordarán que en el 2021 salió parte de esta información, ella dijo que la utilizan como una nota para hacer escándalo, para que cause revuelo, para distraer, pero pues resulta que ahora ya no hay una distracción, hay una denuncia muy clara, muy formal y muy precisa de que a Gloria Trevi las autoridades mexicanas la están requiriendo. Obviamente, ella dará una explicación a partir de esa videoconferencia que se supone que se tendrá que dar el 23 de octubre. El 23 de octubre, tanto ella como su marido, Armando Gómez, tendrán que hablar ante las autoridades y darles el inicio de las explicaciones que las autoridades quieren. Así de delicado, así de fuerte, Gloria Trevi nuevamente en el ojo del huracán, nuevamente en medio de la tempestad, como diría su canción, en medio del escándalo. Es un tema súper delicado porque están hablando de miles, de millones de pesos. Entonces, vamos a ver cuál es la explicación que ellos dan, cómo es este proceso. Evidentemente, pues lo que tienen que hacer es empezar por la videollamada y empezando por ahí, ¿no? El no huir, como lo ha hecho Inés Gómez Mon o como lo han hecho otros personajes, el no huir y no escapar, sino enfrentar esta historia y enfrentar este caso que, pues, está por demás escandaloso. ¿Qué tal, faranduleros? Entonces, bueno, pues empieza la polémica nuevamente para Gloria Trevi, o más bien nunca termina, ¿no? O sea, es el nunca acabar, está en medio de una serie, está en medio de muchos dimes y diretes, de lo que las chicas dicen que sí pasó, pero lo que dice ella, pero se confrontan, pero no se ponen de acuerdo, pero siempre se atacan. Y ahora esto es otro asunto, pero igual de delicado e igual de controversial que tiene que ver con lavado de dinero, tiene que ver con evasión fiscal. Vaya, estamos hablando de algo durísimo, durísimo para los próximos meses, para Gloria Trevi. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, los que nos están empezando a acompañar y se están sumando a esta transmisión. Les recuerdo que si quieren aparecer en pantalla con alguno de sus comentarios, sí o sí aparecerán si nos envían un superchat. Si ustedes dicen, quiero apoyar a estos parandoleros faldilludos, lo pueden hacer a través del super, superchat.